El difamado Carlos Ortiz Este tema se lo voy a dedicar muy en especial a la generación neoyorquina, a toda la chaviza, a la gente que le gusta la música neoyorquina, porque ellos son los que representan en la urbe de hierro. Luis del Caballo, la Cámara Chambira, el difamado, las estrellas del marxito, Carlos Ortiz. Este tema se lo voy a dedicar muy en especial a mi canal El Sonido. Dios te bendiga, la fama de Nueva York, los que representan en la urbe de hierro, la ciudad se nunca duerme. El difamado Agarre su pareja, no la suerte, este tema se lo dedico muy en especial a la chaviza, a la generación neoyorquina, los que representan la urbe de hierro. Éxtasis Éxtasis Él agarre su pareja Éxtasis Carlos Ortiz Vamos a empezar bonito Carlos Ortiz Los estrellas del éxito Éxtasis Éxtasis El difamado Caifanes Éxtasis Carlos Ortiz Carlos Ortiz DJ Duelo Éxtasis Éxtasis El difamado Es que no te busque Éxtasis Y no te encontré La fama de Nueva York Éxtasis Hoy nomás, mira nomás Éxtasis Éxtasis Barrio Sonidero Que desde la presión por mucho tiempo me había combinado Mira nomás que chulada Dice mi inicio en las chelas En los bares adicción siempre Representando a la mejor organización Venga para la cuadra Madrina listo como Avileo Para Gustavo Johnny Goldreni Para la rubia pelusa Para el domingo Para el meline Aldo Jai El famoso Jef Venga para el grimo Es el chacal Jenny Para el chapulite Todos los que cantaron Éxtasis Y barrio Mira nomás que empezamos La música de Yorkina Éxtasis Porque así nacen las estrellas Éxito En lo trisco del Sony Desde la disco de los Sony Puebla Memo Mix en Minnesota Dice saludos para Sonido Filder Un mit del manía Venga para solo Para los homies Toda la gente del Bronx Son Atapulto, Pelotato Sara, Calabazos Venga para Anita Cortés La banda The Wayne Place La tocada de Nueva York Katy Anita Para el soto Polo Joss Desde Nueva Jersey El homie Ángel Para mi canal La banda Toda la banda De Manhattan El famoso Piñata Quique La fama de Nueva York Dice que resumen los sonidos de esta noche Representando Para el famoso Bambino García Para el sonido Bambino Que representa Tisacía García Toda la gente del barrio Brooklyn Esta noche Que suene para la fama La fama de Nueva York El más conocido El pelo cerebro El más pinche famoso La fama de Nueva York Charly Es así Charly Reyes Dice pensar Donde no vamos a llegar Esta noche Todos los misteriosos De la cumbia Que apresente Para el misterioso El rey de reyes Venga para el kilo Ese medio El misterioso Chavo Tony Para ese oso Oso mañoso Para el chino Chino Méndez La moja misteriosa Annie Venga para la franja Éxtasis Éxtasis El tiempo lamentablemente Tú tienes no Pa' que te la chutes Éxtasis Llamas la gracia Tu amor Mismo poderoso Ángel con el cuidado Chútate en la carna Yo sabía que todos mis días Eras lo buscado Venga ese viejito Ibancito A la calle Tony Máquina En la cama La chamera Para el famoso Charly Ruiz Siempre Le dice Vengan los saludos Toda la gente De Melhata Dice Venimos en la casa De Gamos Hoy nos reportamos Con Fargo Éxtasis Para el famoso Piñatas Famosa Ojitos Razules Para la simpática Valdés Anita Soto La cariñosita Toda la gente De New York Para el lente Más cachondo Para ese Maggi Para la consentida Katy Para el famoso Piñata Siempre Éxtasis Tony Máquina La cámara Chamera Y Jorge No da rumba Éxtasis Busque Todos los rumberos Venga Salen Superespecial Para todos los rumberos Del sabor Para el peluchín Alex Fernando Bostito Barrio Solidero Impresión Marco Reyes Éxtasis Ellos son los que representan A la ciudad De Nueva York Éxtasis Éxtasis Para el famoso Charlie Charlie Ruiz Para el cremente TV Tony Martínez La cámara Chamera Parrio Sonidero Éxtasis Éxtasis Para marquitos En vivo Éxtasis 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 Preciosa Desde Atlusca De los OVNIs Puebla Éxtasis 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 Presiona Marco Reyes Marco Reyes Mira lo más que chulada Último cachito Ije Chútatela Éxtasis 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 Marco Reyes El famoso Charlie Ruiz en Los Ángeles, California. El famoso Gasswell, Eddie Cruz. Publicitaron en la famosa Elizabeth Sinero. Éxtasis. Éxtasis. Desde el disco de los ovnis, ¡Fuera! Impresionante. Éxtasis. Éxtasis. Éxtasis.